Se ha comprado para prestar los servicios de emergencia y de seguridad en esta isla. Aquí tenemos todo un equipo de personal voluntario que trabaja de forma abnegable en el socorrismo y en el salvamento de esta isla. Ahora mismo estamos viviendo unos momentos en los que precisamente están demostrando su tremenda cualificación. De hecho, algunas de las instalaciones no se han podido presentar hoy aquí porque están montadas para acoger a la enorme llegada de inmigrantes que tenemos.